¿Qué onda? ¿Cómo están? Pues hemos viajado hacia la ciudad de León, Guanajuato al evento Creare. Hemos viajado diseñadores, críticos de moda y personalidades del fashion que a continuación van a ver para presentar este gran evento de moda acá en León, Guanajuato. Bueno, mira, nosotros trabajamos aquí en la industria de la proveeduría en Ampic y contamos con la invitación de formar parte del jurado y pues nos sentimos muy halagados de estar aquí presentes, honrando a los diseñadores del futuro. Norma, ¿cómo ves el papel que está cumpliendo el Estado, el gobierno con los diseñadores mexicanos? Me hace muy interesante porque es muy importante que pongamos atención a todos los diseñadores que se desarrollen dentro del Estado y más porque aquí tenemos toda la proveeduría y recordemos que la moda nace en la proveeduría. Entonces es importante que apoyemos este sector y lo impulsemos mediante este tipo de concursos y que apoyemos no solamente a gente del Estado sino de toda la República. Sí, me da muchísimo gusto que me hayan escogido y poder ver todo el nuevo talento que se está presentando y es muy difícil a través de un solo diseño ver cuál es la creatividad de un diseñador pero es tampoco, también muy difícil que pudiera presentar cada uno una colección pero con lo que tenemos es con lo que podemos juzgar. ¿Cómo te sientes tú ahora siendo juez? Bien, bien, muy bien. Nunca he estado del otro lado. Me encuentro con Héctor Fuller. ¿Cómo estás Héctor? Cuéntame, ¿cómo te sientes ahorita que estás aquí juzgando la moda? Pues bien, la verdad hemos visto muy buenas propuestas de alumnos más que diseñadores o de los profesionales que están acá, lo cual nos parece extraño porque hay un diseñador que, bueno, que presentó dos cosas que la verdad nos gustó y fue en general de los otros editores y de los diseñadores está muy bien que hagan este tipo de eventos. El obrento que haré apenas empieza a agarrar forma, empieza a agarrar rollo estos y como siempre, como en todos los modos, tenía que haber aparecido Sergio Alcalá que ya está en la sopa. ¿Cómo estás, Sergio? ¿Qué pasó? ¿Qué andas haciendo? Acá ya te vemos hasta en las pesadillas de la esquina y en todas partes. Una desparesión de la vendimia aquí. No, no es una cierta. No, pues vine a ver el diseño mexicano en cuestión de calzado porque trae una propuesta de hacer zapato y vine a encontrar talentos. ¡Súper bien, es súper bien organizado! Y es súper importante el vínculo que están creando entre la industria, bueno, más bien los industriales con los diseñadores. Es la verdad muy interesante e importante para el país. ¡Gracias! 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 creo que el doble de talento y además hubo mucha propuesta en calzado y bolso que es como una de las actividades principales del Estado y pues queríamos tener esa participación y se dio. Así, ¿cuál fue tu trabajo en este evento? Pues mi trabajo es aportar mis conocimientos de la experiencia que tengo de muchos años dentro del mundo de la moda y en la organización de este tipo de concursos, podemos supervisar un poco, pero hay todo un equipo aquí en Guanajuato que es el que desarrolla realmente el día a día. Realmente es sorprendente que aquí en Guanajuato se hizo una plataforma, bueno, en la experiencia que tuve ahorita, realmente de un nivel muy bueno. Sí, es extraordinario, creo que desde el año pasado todo el mundo se sorprendió muchísimo porque no pensaron que íbamos a tener un evento de este nivel, ¿no? Por eso hubo el doble de participación y nuevamente creo que están sorprendidos y me da mucho gusto. Con todo el respeto que se merece usted, que conoce varios fashion que hay aquí, bueno, este, los de México, muchas plataformas, ¿cuál, o sea, una persona que es estudiante o una persona que tiene la inquietud de presentar sus colecciones, ¿cuál sería el camino adecuado de todos los fashion que se han generado o qué necesariamente tiene que ser? El camino adecuado de un estudiante, bueno, de un recién graduado, es definitivamente entrar en concursos como este, porque el concurso te va abriendo, te va enseñando que te tienes que medir contra otros que son igualmente talentosos o más talentosos que tú. La experiencia es muy saludable, ¿no? El reto es muy saludable. Después de los concursos uno puede ya evolucionar dentro del concurso mismo, convertirse en un talento emergente, entrar a un fashion forward como Fashion Week e irse puliendo. O sea, tú no puedes llegar, dices, ya llegué, soy un diseñador y ahora quiero una pasarela. No, eso no sucede. Hay que, hay un proceso de entrenamiento, de experiencia y de irse puliendo. Como en todos los trabajos, hay que empezar desde lo primero. Desde lo primero, sí. Bueno, ¿quieres agregar algo más para modanlacidad.com? Pues que estoy muy contenta, me da mucho gusto verte por aquí, porque eso quiere decir que ya estamos atrayendo a los medios nacionales y que vengan y además comprueben que lo que tenemos es un producto de artística. Bueno, pues mi reconocimiento, primero que nada y muchas gracias. Un placer. Gracias a todos. Pues, me va a hacer un registro. El evento es muy padre. Me encantó que Guanajuato está impulsando la moda, gobierno del estado. Qué bueno que existan estos tipos de eventos. Súper bien, pues muy contento porque gané el primer lugar en categoría estudiantil masculina con la tendencia chicsi. Súper contenta, súper, súper contenta. Feliz por haber ganado el primer lugar. Sí se puede. Claro, y más zapatillos aquí en Guanajuato, que es la cuna del zapato. Gané el segundo lugar calzado dama, estudiante. Segundo lugar prendas de vestir, estudiante. Y primer lugar, dama de vestir con una prenda de caballero. Y bueno, hemos llegado a la parte final del evento Creare 2008. Este evento de moda y diseño, donde vimos muchísimas pasarelas, vimos a muchísimos modelos ya conocidos, personalidades del gremio fashion. Aquí en León, Guanajuato, se puso increíble. Y bueno, nos vemos en la próxima Creare 2009. Yo soy Silver Félix y esto fue modanlaciudad.com ¡Gracias!